Por favor, es que se puede saltar si quiere, no tiene que saltar por supuesto, pero si quiere saltar se vale, se vale, ya se lo diga, claro, vamos a cantarlo entonces. Y luego otra vez cantamos el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo dejará, al poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo dejará, al poderoso de Israel. Y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel No se olvidará, no se quema al poderoso de Israel Él es el poderoso, Él nunca falla, nunca cambia Él está listo para sacarte con un brazo fuerte Poderoso verdero, el reo de la tribu de Cúmaras Él es, Él es, Él fue, Él me está Tú eres Señor, Tú eres Señor nuestro Dios Cierre sus ojos un momento y dígaselo Señor yo lo creo, yo lo recibo en esta noche Señor no puedo darte gracias Porque sé que lo supernatural, lo sobrenatural ahora está por llegar Lo más grande está por llegar mi hermano, mi hermana Lo más grande está por suceder en tu vida Oh si Señor eres tú, bendito es tu nombre Señor La gente que ha venido a este lugar en esta noche Que simplemente guarda en su corazón Y es como que si pusieras dentro de una bolsa Es como lo has visto, es como lo has sentido muchas veces Como si quisieras ponerlo dentro de una bolsa cuando tienes al servicio Las circunstancias y lo difícil que has estado viviendo Porque has estado luchando y has estado batallando contra lo que te ha estado pasando Y piensas que de un momento a otro Todo va a explotar, todo va a reventar y no vas a saber ni que hacer Y lo único que puedes hacer es ponerlo en esa bolsa Y esconderlo por un momento Y pretender que todo está bien Pero Señor te dice en esta noche Entrégamelo Aún no se ha terminado para ti Que ahora estoy trabajando contigo Lo más grande está por llegar Lo más grande está por llegar No has visto nada aún Te dice el Señor No has visto nada aún No te preocupes lo que van a decir Simplemente la melodía No he terminado contigo por venir a mi sé los planes que tengo para ti que dice el Señor quiero bendecirte y prosperarte y si has esperado en mí y si has esperado aquí he estado contigo he estado contigo hoy quiero marcar el inicio de algo nuevo hoy quiero marcar el inicio de una nueva vida el Señor quiere empezar algo nuevo contigo mi hermano, mi hermana has estado esperando en Él hoy y esta noche es la noche para ti esta es tu noche donde el Señor cambia el rumbo de lo que has estado viviendo si te has sentido desesperado alguna vez si te has sentido cansado y ya no has hecho y ya no has sabido que hacer el Señor está contigo hay gente que hoy va a salir de este lugar de una manera diferente no vas a salir como llegaste a este lugar como yo quisiera que fuéramos todos los que estamos acá y el Señor quisiera que fuéramos todos los que estamos acá hoy es el inicio hoy se marca una nueva etapa en tu vida pero no es que hay con sus ojos cerrados yo siento que el Señor quiere ministrar un momento en este lugar yo le dije va a ser un poco diferente va a ser un poco distinto no se preocupe del tiempo el Señor puede moverse puede hablar el Señor quiere hablar en medio de este tiempo que muchacho hay atrás el Señor el Señor te está preparando para cosas grandes camisa como blanca y negro creo que es es tiempo de que te prepares la gente ha dicho te han dicho que no se puede y te han dicho que quien eres tú para poder hacer lo que Dios quiere hacer contigo pero es porque Dios te está preparando y el Señor te dice prepárate prepárate porque ahora empiezo contigo pensaste que habías conocido una nueva dimensión de mi presencia prepárate porque algo nuevo está por suceder no has visto nada gracias de ti gracias Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, bendito es tu nombre para ti, bendito alabamos Señor, bendito alabamos Señor, bendito alabamos Señor. Gracias Padre, gracias Señor, bendito alabamos 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 Señor